Un trabajo minucioso, de mucho cuidado, fue el que realizó la artista nacional Silvia Lacks con la restauración del mosaico de San Isidro Labrador. Esto fue parte del proceso de restauración del vidrio al mosaico. La imagen se encuentra en el taller del artista en San Rafael de Heredia. ¡Suscríbete al canal! Para que vean cómo están estos vidrios. Vean cómo están, se deshacen. Ya el mosaico está completo, o sea, estaba casi arruinado porque estaba muy fragmentado, sobre todo la última parte, que la losa se movió en varias partes, está totalmente cuarteada. Ya pusimos todos los vidrios faltantes, buscamos todos los vidrios sueltos. Había muchos vidrios casi pulverizados por la erosión que sufrió con la resina que le pusieron y por estar expuesto a la intemperie por tantos años. Ya todo lo que es el trabajo de restauración de la superficie del mosaico está completo. Y pues nada, espero que les guste y que tengan para muchos años su San Isidro Labrador. La obra ya se encuentra oficialmente terminada y ya se tuvo la visita formal de los cuatro sacerdotes de la parroquia San Isidro Labrador, quienes aprobaron la restauración en sitio. Ahora se tienen que coordinar los detalles logísticos para el traslado, por lo que la fecha de el cuándo será aún no ha sido definida. Ya vinieron a ver los sacerdotes de la Catedral de San Isidro General para ver el mosaico de San Isidro Labrador. Vimos todo el proceso de la restauración, ya lo aprobaron. Y aún no sabemos cuándo va para allá porque eso es un trabajo de logística donde van a tener que buscar el camión, cómo van a recibir el mosaico allá, quién lo va a montar. Entonces hay muchas cosas todavía por resolver. En agosto de 2023 se bajó el mosaico de San Isidro Labrador que se encontraba al frente de la Catedral de San Isidro del General con el fin de restaurarlo y ubicarlo al fondo del presbiterio, que también fue remodelado. El trabajo ha sido muy minucioso, pues se requiere de mucho detalle. Esta obra mide 3 metros 20 de ancho y 5 metros 10 de alto y se trajo de Italia hace varias décadas. Fue trasladada al frente del Templo Católico en noviembre de 2007. Sin embargo, con el pasar de los años se deterioró debido a las condiciones climáticas. Esta es una imagen del santo patrón de los agricultores, San Isidro Labrador con más de 110 años de historia y ya está lista para ubicarse de nuevo.